Yata, donde nadie es jorastero, Amazúa, Amaquella, Amalluya. Yata, capital folclórica de Huánuco, ubicado a 3,339 metros sobre el nivel del mar, reconocido actualmente como distrito de Yata, Huánuco, Perú. Hey, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos nada menos y nada más en el distrito de Yata, pues actualmente estamos al ingreso de la ciudad de Yata, pues en esta ocasión vamos a documentar su plaza, su coliseo, su mirador. Vamos a hacer un recorrido. Así es que amigos, dicho todo esto, comenzamos con esta aventura. Yata, influencia hispánica. Posiblemente Hernando Pizarro con un grupo de españoles, entre ellos religiosos y misioneros, en marzo de 1533 fueron los primeros que recurrieron y se detuvieron por tiempo o más o menos prolongado en tierras yatinas. Según versiones de algunos historiadores, Yata fue fundado después de Huánuco, 1539, fundación que llevó a cabo en Oxash, a pocos kilómetros de la ciudad de Yata actual, por el lugar ser trasladado en el año de 1569, la actual ubicación en Yacta de Paucarruilca. Posteriormente, Yata es cabeza de corregimiento que abarca desde los orientes del río Marañón hasta el provincia de Patás, ex deportivo de Libertad, y desde Conchucos hasta el río Boyaga. Y bien mi gente, ahorita nos encontramos ya subiendo a este mirador de Yata, así es que vamos a continuar por este acceso para poder llegar al mirador, porque a nuestras espaldas ya se encuentra la ciudad de Yata. Todo esto lo que ven es la ciudad de Yata. Así es que desde el mirador vamos a apreciar unas tomas aéreas espectaculares, amigos. Así es que acompáñenme con este hermoso video. Y así amigos, estamos disfrutando de este hermoso mirador de la ciudad de Yata, pues es impresionante estar aquí, se ve todo espectacular. Amigos, como ven, bienvenido al mirador de la ciudad de Yata. Así es que vamos a lanzar las tomas aéreas para poder apreciar de lo mejor este ambiente, para poder realizar unos buenos espectaculares de aquí, de este lugar. Porque como ven, aprecian ahí, al fondo vemos todas las plantaciones que encuentran, y también ahí al fondo la capilla, como dice, allí la capilla de Taita Hirpun. Pues como vemos por aquí, vamos a acercarnos un poco más allá a la capilla, para poder apreciar de lo mejor, y ver un poco qué es lo que se encuentra ahí. Aquí lo tenemos en la vista, la imagen, como ven, está impresionante esta capilla. Y a mis espaldas se encuentra la ciudad de Yata. Pues vemos por toda esa parte que se encuentra la ciudad de Yata, y también vemos allá al fondo, todo de aquí lo espectamos, que al fondo se encuentra el ex cárcel. El ex cárcel se encuentra en esta parte, esta es el ex cárcel. Y allá al fondo se encuentra el toril, pues el coliseo multiuso. Y aquí se encuentra la plaza principal. Y al frente, pues se encuentra la municipalidad de Yata. Y pues toda esta parte es el colegio de Vivar, y por esta parte se encuentra el colegio Japón. Y también a continuación estamos viendo, pues la iglesia matriz de Yata. Y como ven aquí, pues la plaza principal está en proceso de reconstrucción. Pues toda esta obra está en proceso de reconstrucción. También lo presentamos las maquetas, que así quedarán en el futuro la plaza principal de la ciudad de Yata. Reseña Historia Preincaica. Los primeros habitantes del pueblo yatino fueron hombres de los tiempos más remotos, que llegaron a construir una gran tribu o nación independientes del reino de Guanaco, perteneciente en ese entonces al Ichikuanaco. Gobernado por los senderos curacas que se establecieron en las alturas, desde lo cual podían observar o comunicarse mutuamente. Los grupos más desarrollados de esta zona fueron Guamanhuilca, Huergozayó, Coyacharco, Pampamarca, Atunmarca, Taricay, Yacuy y Paugarhuilca. Asimismo, Yata formó parte de los yaruhilcas, los cuales ofrecieron resistencia continua a la expansión conquistadora de los huestes del Inca Tupac Yupanqui, motivando a la confederación incaica Yaruhilca dentro del territorio de Chinchaysuyo, quienes recibieron a la potesta influencia de la cultura Inca, tales como el idioma, religión, arquitectura, agricultura, ganadería y la organización social en Ayus. Asimismo, los nativos de esta región supieron contribuir a la cultura Cusqueña. Y bien amigos, como ven el video se va culminando y de esta parte del lugar ya me paso a despedir, pero antes quiero invitarte que te suscribas a mi canal de YouTube, pues si tú estás viendo desde Facebook, también te invito que sigas la página, así para crecer en familia. Y pues desde ya agradecerle a cada uno de ustedes por haberme acompañado a esta parte del video. En unos cuantos días más regreso. Cuídense. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!